A pesar de las reuniones que se han sostenido con Cevitra, los transportistas de la ciudad se reúnen esta tarde para fijar acciones, pues no se ha llegado a ningún acuerdo y Cevitra les canceló la reunión que sostendrían hoy en la ciudad. De igual manera desconfían del gobernador Gavino Cue, puesto que lo que ha hecho en materia de transporte fue nada más una llamarada de petate que ya se apagó. Bueno, pues la verdad es que como siempre nos lo han hecho, yo creo que a ustedes les consta cuánto, ya llevamos para siete años peleando que se nos termine esa central y vienen gobiernos y te prometen y dicen, la verdad estamos como ustedes, siendo honestos, hay desconfianza. Incluso al señor gobernador nosotros le entregamos en sus manos un proyecto cuando vino a la Casa de la Cultura, hasta le señalamos aquí a dos cuadras, cuadra y media, aquí está la central, está muy bien ubicada, le interesó, dijo que bueno, vamos a echar ganas, pero la verdad nadie le entra porque como es inversión y es algo que se necesita, el presidente también ya mostró otra vez su interés, pero pues también nomás fue una llamarada y se apagó. Asimismo indicó que estuvo en la ciudad de Oaxaca cuando se planteó la modernización del transporte. Estuve en Oaxaca cuando anunciaron el proyecto y la iniciativa y todo para lo de la modernización del transporte y te he comentado que yo he platicado con los diferentes representantes allá y pues en realidad nomás fue a tomarse la foto porque pues no hay créditos, no hay nada, si se van a Oaxaca no ha cambiado carros, siguen los mismos, nomás aumentaron sus 50 centavos. Con esto el gobernador del estado se ha ganado la desconfianza de los transportistas de la cuenca. Asimismo, hacia la visita de Sevitra señaló que han de reunirse con los otros dos líderes. Como nos hablan a, por ejemplo, a Gabriel Rey, al profesor Roque Matos y a un servidor, en la realidad de nosotros es que necesitamos subir la tarifa ahorita y si en realidad nosotros nos juntamos al rato y decidimos que si para el día 26 o 27 que prometieron no vienen, pues vamos a ir poniéndonos de acuerdo a ver qué acciones vamos a hacer. Con imágenes en el Torres, reportó Marcia Jauregui.